Ahí te van tres secretos, tres de mis secretos para vender en línea. Coleccionistas, ¿cómo están? Yo soy tu cuate Raúl El Pelón y en esta ocasión les voy a enseñar los secretos que yo utilizo para vender en línea. Hay una página que se llama eBay que no es ningún secreto para nadie. Yo la descubrí hace aproximadamente como unos 20 años. Y desde entonces me ha servido para mover algunas de las piezas, algunos de los juguetes que yo tengo dobles, que no necesito, que tal vez me encuentro. Y quiero venderlos en línea para obtener el mejor precio. Sí, yo sé que te cobran un porcentaje, te cobran fees, te cobran una cuota por haber vendido la pieza, la figura, el juguete, el arma. Y además también existe otra página que te pagan a través que se llama PayPal, donde también te cobran otro porcentaje. Pero, por ejemplo, hay armas de Transformers que tal vez una persona necesita, una persona en específico, tal vez dos personas en específico la necesitan. Y en eBay funciona, ¿por qué? Porque se están peleando por esa pieza. Entonces, si alguien ofrece 5 dólares, tal vez el otro dice, ¿sabes que yo realmente la quiero? O fresco 6, o fresco 7. Entonces, la puja, lo que es la subasta, se puede ir bastante altita. Me ha pasado de que de repente tienes estas piezas aquí en la casa, a través de Facebook, a través de foros, las ofreces. Y las personas no te ofrecen tanto. O sea, no es lo mismo venderlas en línea donde hay 3, 4 en el mundo que les puede interesar. O que tal vez realmente necesitan esa pieza en su colección y te pueden ofrecer un poquito más de dinero. Entonces, yo les voy a enseñar mis 3 secretitos de cómo vender en línea para que, espero que ustedes también lo hagan, les funcione. Y de esa manera se sigan subsidiando, se sigan manteniendo también el vicio de comprar juguetes. Entonces, que realmente es un lujo y que también no hay que afectar la economía familiar. No dejes de pagar la casa, no dejes de pagar el carro, no dejes de darle de comer a tu familia, no dejes de pagar los biles, la electricidad, los recibos, por estar comprando juguetes. Pero, ¿qué tal si te encuentras en una de esas búsquedas de juguetes, un juguetazo de pelos? Tú ya lo tienes o tú sabes que le puedes sacar, tal vez, no sé, unos dolaritos más, unos pesitos extras. ¿Por qué no hacerlo? Entonces, ahí te van 3 secretos, 3 de mis secretos para vender en línea. Tip número 1 o secreto número 1, ¿por qué a veces algunas piezas se venden mejor que otras? Lo que yo he descubierto a través de los años es que una buena fotografía dice más que mucha y la mejor descripción del mundo que le pongas. Entonces, una buena fotografía habla muy bien de la pieza, le da la oportunidad también al comprador ver la pieza, hacerle zoom in, verle detallitos, etc. Porque en el coleccionismo, ustedes saben que habemos muchas personas quisquillosas, queremos saber exactamente si está completa, si tiene algo quebrado, si tiene una marquita, una rayita. Porque todos estos son factores a considerar a la hora de, pues, tú comprar una pieza. Entonces, ¿dónde tomo fotografías yo? Número 1, lo que tengo aquí es una buena iluminación. Número 2 también, yo utilizo este sillón como mi estudio de fotografía. Aquí tengo unas maderas que me sobraron cuando yo mandé a hacer estos shelves, estos shelves de mi colección. Entonces, me sobraron un par de maderitas, las utilizo como base. Y de esa manera ya tengo un fondo claro. Porque si le tomara la fotografía a la pieza o al juguete con el fondo de toda mi colección, se perdería. ¿Por qué? Porque mi colección es muy colorida. Hay fondos que son muy coloridos. Hay fondos donde se pierde también esa pieza. Entonces, sobre todo si son piezas muy pequeñitas, yo te recomendaría una buena fotografía. Ponle tal vez una cartulina, ponle algún papelito ahí atrás, algo blanco, algo de color negro. Algo que realmente se aprecie tu figura, tu juguete, tu pieza, tu arma, etc. Estoy seguro que con eso te van a dar mucha lana. Secreto o tip número 2 para obtener el mejor precio por tus figuras, por tus partes sobre todo. Yo te recomendaría que si tú vas a vender, por ejemplo, partecitas así, no sé, tal vez. Mira, como este es el sillón del tecnódromo, estas son piezas que muchas personas están buscando para completar sus figuras, sus play sets, etc. Entonces, uno de los tips que a mí me ha funcionado por años es comenzar las subastas en 99 centavos o lo más barato posible. ¿Por qué? Porque si tú lo pones, no sé, supongamos que esta pieza se vende en 50 dólares y tú le pones 50, 49, 99, le pones hasta 40 dólares. Entonces, créeme que a la primera no se va a vender. Ahí va a estar parado, mucha gente la va a pensar, va a decir, pues, a ver, tal vez me interesa o no. Vas a tener dos, tres personas viendo la pieza, viendo la figura. Le van a hacer watch a tu producto, a tus armas, a tus objetos, pero realmente no se va a vender. Entonces, si tú lo pones lo más bajo posible, vas a tener 10, 20 personas viendo esa pieza. Y créeme, nada más necesitas dos interesados para que llegue a lo que vale o mucho más. Ojo, no todo el tiempo funciona y me ha pasado de que las piezas se han ido mucho más baratas de lo que yo quisiera. Pero a veces realmente me sorprende el resultado de cómo los mismos coleccionistas, si valen la pieza 50 dólares porque lo puse a 99, se viene acabando hasta el doble en 100 dólares o algo así. Sí funciona, la neta, eh. A mí me ha funcionado. Y secreto número tres o tip número tres para vender en línea y que obtengas más por tus piezas. Yo te recomendaría que la subasta termine tipo viernes, sábado y si se puede, domingo. ¿Por qué en fin de semana? Porque son los días en que las personas están menos ocupadas. Son los días en que las personas tal vez tienen más tiempo por lo menos de ver su teléfono celular. Recuerda, si tu subasta termina, no sé, por ejemplo, un martes a las 3 de la tarde, a la 1 de la tarde o algo así, la gente está trabajando. Hay mucha banda que ni siquiera tienen la oportunidad de revisar su celular, mucho menos meterse en una computadora. Entonces, ¿qué va a pasar? Por mucho que quieran tu producto, por mucho que quieran esa pistolita, esa arma, esa espada, ese escudo, ese juguete de pelos que estés vendiendo, pues no lo van a ver y no van a tener la oportunidad de subastar, de poner su subasta, de poner su puja. Entonces, muchas personas, de hecho, se esperan hasta el final de la subasta para obtener el mejor precio, ¿no? Obviamente, si hay y si realmente es una pieza demasiado rara, yo en lo personal a veces lo que hago de plano, le pongo el máximo y ya la dejo y si me la gano bien y si no, ni modo. Pero muchas personas no. ¿Por qué? Porque en eBay, por ejemplo, lo que hacen, se esperan ya que falten 10 segundos para terminar la subasta y no sé, si cuesta la pieza 5 dólares, ya le pones 7, 10, 9, ¡pum! Y si te la ganas, chido y si no, ni modo. Pero muchas personas lo que hacen es eso, es esperarse hasta el último minuto. Entonces, si tú le tiras a que tu subasta se termine, cuando la gente esté menos ocupada, créeme que vas a obtener mejores resultados. Yo te recomendaría más, número 1, el domingo, número 2, el sábado, número 3, el viernes y de ahí cualquier otro día de la semana que tú quieras, pero de preferencia en fin de semana. Yo estoy seguro que con eso vas a obtener más dinero por tu pieza, zona de pelos. Y punto número 4, este es el pilón nada más. Te recomendaría una buena descripción. Y no estoy hablando de que le pongas mentiras de que esta pieza me la regaló mi abuelita cuando yo tenía 4 años. Es de mi infancia y me duele mucho separarme de ella. Y es por eso de que estoy pidiendo un millón de dólares. No, no te estoy hablando de ese tipo de descripción, que mucha gente a veces se lo inventa, sino una descripción verdadera. Si la figura está quebrada de algún lado, enséñalo, muéstralo. Si a lo mejor la pistolita, no sé, tiene stress marks, que le llaman, que es cuando se dobla y se pone así como que blanquito, que está a punto de quebrarse, pónselo también. Si le falta alguna pieza a ese juguete, ponle también ahí, créeme. Los compradores agradecen la honestidad de los vendedores y es ahí donde también a mucha gente le da más confianza meterle más lana a esa subasta porque saben exactamente lo que van a recibir. Así de que una buena descripción, también la neta, puede llegar bastante lejos a la hora de recibir más dinero por tu juguetazo de pelos. Coleccionistas, espero que estos tips les hayan ayudado. Espero que estos tips les ayuden a conseguir más dinero por sus piezas zonas de pelos. Si les gustó el video, denle like. Comenten cuáles son algunos de sus secretos para recibir más dinero por sus piezas, por sus juguetes. Y también, si ya llegaste hasta estas instancias del video, pues suscríbete, ya de que tengo muchos videos sobre coleccionismo aquí en mi canal y estoy seguro que te la vas a pasar bastante bien. Bueno, yo los dejo porque tengo mucho trabajo que hacer. Toda esta bolsita la tengo que poner a la venta. Yo soy tu cuate, Raúl El Pelón. ¡Suscríbete!